¿Cómo están Federicos? Pues hoy que es día sábado, no voy a hacer stream puesto que, como se darán cuenta, estoy un poquito arreglado. Es más, hasta me puse gel para verme un poquito menos feo. Sí, lo que pasa es que hace tiempo que no iba a una tocada. Bueno, pues acá lo conocemos a ese tipo de reuniones donde, por ejemplo, en el centro de Lima donde voy a ir, hay pequeños grupitos que hacen tributo a otros grupos mucho más famosos. Y como hoy hay un tributo a Linkin Park y Muse, como Muse me chupa bien el pito, pues solamente estoy yendo por Linkin Park nada más. Ah, y como ya en Lima no hay toque de queda seguramente, pues me voy a quedar hasta las 11 o 12 de la noche, qué sé yo. Así que nos vemos para allá. Y bueno, como se dan cuenta, ya llegué. Yo pensando que iba a llegar muy tarde puesto que son como las 7 y media y la cita era las 7. Pero bueno, pues conociendo cómo es la hora peruana, todo siempre empieza bastante tarde. Ah, qué bulla. Así que mientras voy a ver si compro algo de acá. No sé si querré pues algo de comer o en todo caso algo de chupar. Ya vengo. Bueno, por mientras estoy acá con una única cola nada más. Puesto que al rato pedí una salchipapa. Bueno, el trago seguramente después. Pero en fin, hay que esperar el concierto. Debo decir que me han servido la gaseosa en un vaso pues de tipo chela, ¿no? Porque es tremendo, casi tan grande como la gaseosa. Bueno, pues salud. Ahora que lo pienso, eso no se parece a los barriles del Fortnite, ¿no? Los slurps. Bueno, pues seguiré chupando. Y bueno, con este fondo de Linkin Park genial que es Beauty Bite. Bueno, ojalá que no me joda con el golpe, ¿no? Supuestamente ya me trajeron mi salchipapa allí. Así que voy a probar. ¿Qué es de papas normal? Mira, qué curioso. Yo sé que era papas fritas, pero es papas sanguchadas. Por lo que veo tiene huevo y a la vez creo que tiene chorizo, ¿no? Uy, qué buena canción. Bueno, pues a comer mientras que escucho. Mr. Brightside. ¿Cómo se va a hacer este nuevo? No sé, ya no olviden lo siento. Y acá después de casi dos horas que no empieza todavía el maldito concierto. Bueno, la tocada. Y bueno, con este fondo de cómo hacían este grupo. Papa Roach. Pues estoy haciendo durar la comida, pero aún no sale la tocada. Así que espero que primero toquen el tributo de Linkin Park. Porque si sale Muse, ya me jodí. Por la puta madre supongo que está tocando de Muse. Bueno, por lo que veo van a tocar una más. Así que ya sale Linkin Park, carajos. Y bueno, mientras que están acá con el fondo de System of the Down. Pues estoy comiendo, ¿qué? ¿Esta cosa? Chichemos de pollo. Ah, y ya pedí un par de cervezas. Así que pues dije, ¿por qué no? Ahí lo vemos. Bueno, bueno, ya estaba demorando el trago. Así que ya llegó. Esta cosa se llama Perú Libre. Y pues no tengo ni idea de qué sabrá. Porque es la primera vez que lo voy a probar. Ya me estaba preguntando, ¿de dónde diablos está mi cosa esta de limón? Porque ya se ve claramente. Pero bueno, pues vamos a hacer la degustación. A ver. Ah, creo que sabe a pisco. Bueno, es lo que le dije, bueno, lo que me dijo la chica. No está mal, ¿eh? El saborcito este de limón le da pues el toque ácido. Aunque no está tan amargo, pues lo que no es chela. Ya que una vez más yo no chupo chela jamás. Pisco, vino, ¿qué más? Whisky, sangría. Obviamente que sí, pero chela jamás. Así que pues, a chupar. Bueno, después de haberme ya acabado la primera cerveza. No, perdón, pisco o lo que sea. Por fin con este fondo musical que no sé qué encanta, pero me suena. Se están colocando los tipos de cuerti que van a hacer el tributo al equipar. Así que pues, a esperar con paciencia. No, por fin con este fondo musical que nostill de la Naná. No, pa, ya no me cuesta en el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amor! Suscríbete! ¡Gracias! y bueno es así como termino una noche más de pool como se puede llamar lo querido puesto que ese tiempo que no me divertía tanto es allá hasta la plaza san martín no sé si se puede ver bueno un poquito nada más y ahora creo que voy a tener que ir caminando hasta la avenida y o si no pues voy a tener que tomar taxi porque está lejos acá en mi casa más o menos casi una hora y media así que pues nos vemos en la casa y bueno por mientras les voy enseñando que digamos que allá desde la ciudad este es el centro de lima y tengo que ir hasta allá la avenida bueno no creo que se vea acá pero de ahí no sé no creo que haya mi carro puesto que a esta hora ya no atiende así que o bien como dije taxi o en todo caso los que conozcan por esta zona tendré que tomar un chocicano pero así que voy a demorar bastante o así parezco que tuviese hepatitis puesto que todas las cosas por acá son amarillas y la verdad estoy un tanto fónico de tanto haber gritado por allá pues no y bueno pues acá tenemos otro parque de los gatitos que se encuentra por el centro de lima michi 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 mini acá oye tu gatito estás ciego tú qué te pasó o estás con sueño michi no quiere nada sí pues como se da un cuento por acá hay un montón de michis no me gusta nada más con ese invierno porque en invierno pues obviamente llueve todo está frío y se pueden enfermar mira cómo está bolita ese gato michi 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 chau gatitos allá viene un negrito oye plomitos oye quien se deja cariñar ven 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 tú ven ven michi 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 ven 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 michito 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 ven ven no te voy a hacer nada ven te voy a cariñar más ven ven michi 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 estás frío tú eh por qué no te dejas cariñar así mejor con esta mano ya ves algunos gatitos son así bien amables otros gatos y pues son bastante miedosos porque asumo que la gente pues despegará qué sé yo chau gatito te vas a cuidar ya chau y bueno pues allá no sé qué parece hay un reloj primera vez que lo veo de noche y como dije pues sigo afónico no tengo que caminar hasta la avenida como hacemos avenida abancay y ya ahí aparece que pues estuviese una especie de big ben de la salada no bueno ahora sí creo que guardo celular porque como se da cuenta todo esto está vacío y no voy a hacer que me roben así que ahora sí hasta seguramente el auto miren encontré un gatito chiquito nada más cómo lo pueden dejar acá o bueno quizás ha nacido por acá pero este gatito está bien chiquito pues debe tener un par de meses todo está miedoso como se dan cuenta oye michi michi dame la patita no tengas miedo michi no te va a hacer nada lamentablemente hay muchas personas que son malas yo no yo sí soy bien cariñoso con los gatitos mira ya uno que está colgado por ahí bueno michi dame la suerte no te voy a hacer nada gatito no te voy a hacer nada dame la suerte de que llegue bien a la casita ahora sí chau y por fin llegué a casa mi garganta me duele bueno pues amiguitos estoy acá cansado después de años y digo años porque la última vez que fui a ese lugar obviamente fue mucho antes de la pandemia ponte quizás 2019 por ahí no sé si pues como en ese tiempo la vida era un poco más normal podía ir a tocadas y por supuesto iba a muchos de sus lugares que son como bares a la vez pues donde puedes comer mañana bueno no sé cuándo ustedes van a ver este vídeo hay otra tocada pero sinceramente estoy cansado en la otra tocada creo que es a las 2 de la tarde no sé hasta qué hora será pero como este celular no creo que aguante todo el día desde las 2 hasta ponte las 11 de la noche quién sabe mucho más tarde como no encuentro mi cargador portátil pues lastimosamente creo que mañana voy a pasar y espero que les haya gustado ese vídeo puesto que sí link y par por siempre chester estarás en mi corazón uy qué rica boobie que tengo eso sería todo suscríbete coméntame dame like nada más y por supuesto salúdame a mi pobre garganta afónica y si nada pues váyanse al carajo yo me voy